No, no llores, no me pago así a verte, no te caes, no te preocupes. Imágenes muy duras las que nos ha dejado el primer traslado de esta veintena de personas con grave discapacidad psíquica que han tenido que abandonar la que hasta ahora era su casa, la que era su segunda familia, los trabajadores que convivían con ellos 24 horas, 365 días al año, se quedan sin trabajo y casi casi sin esperanza después de no abandonar a las personas que cuidaban a pesar de llevar más de un año sin cobrar. Estamos de solas por todo, porque nos vamos al paro, nos hemos volcado mucho y vemos que nos vamos con una mano delante, otra detrás y nada, es lo que hay. Yo le echo la culpa al director al que ha llevado el centro. Dice que no ha pagado la Junta, la Junta dice que sí. Entonces, aunque no ha hecho buena gestión y no ha mirado lo suficiente por el centro y los chicos y los trabajadores, que son los que él es responsable. Incluso le pedimos a la Junta que nos deje un año de prueba, por favor, un año de prueba. Y cuando ellos vean cómo lo hacemos y cómo gestionamos las cosas, que nos digan que nosotras no queremos robar como han robado. Nosotras queremos trabajar. Los familiares de los usuarios a los que la Junta les comunicó personalmente la decisión han ido llegando esta mañana para comprobar cómo y dónde reubicarían a sus hijos, padres o hermanos. Esto nos cuesta encajarlo, lógicamente. Esto nos cuesta encajarlo y estamos con un sentimiento tremendo. Aunque los gestores del centro no han querido hablar ante cámara, nos han asegurado que ellos vendieron la empresa en octubre debido a los impagos de la Junta. El gobierno regional lo desmiente de manera rotunda y afirma que se realizó una inspección en la que se descubrieron graves irregularidades suficientes para cerrar este centro de gestión privada. Nosotros es una de las inspecciones rutinarias que se hace para supervisar que se está cumpliendo la ejecución del contrato y que se está garantizando a los usuarios, en este caso del centro, la prestación del servicio acorde a las necesidades que ellos tienen, pues detectamos que hay una serie de incumplimientos. Incumplimientos en materia de personal, en materia de suministro de alimentos, porque dejaron de recibir la comida concretamente el pasado fin de semana, un día, donde se deja de prestar el suministro de alimentos y donde el servicio de lavandería tampoco funcionaba. La Junta también reconoce que no ha podido localizar al propietario del centro y no descarta emprender acciones legales contra él. También han confirmado en exclusiva a los micrófonos de Albacete TV y Voz Castilla-La Mancha que el centro volverá a salir a concurso público y que se valorará los méritos de los trabajadores para que puedan ser contratados en un futuro.